Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro discipulado, en nuestro discipulado aquí en San Lucas capítulo 9 del versículo 23 a 27 y hoy en esta sesión vamos a repetir lo que hicimos en la primera sesión pero hoy con el propósito de aplicación, de aplicación. El problema más grande que tenemos hoy día es que tenemos la tendencia de intelectualizar todo, darle un asentimiento mental, todo es intelectual, todo es cerebral, pero nunca llega al grano del corazón. Hoy lo que vamos a hacer es dirigirnos a aplicar lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas. Vamos a regresar a nuestro texto por favor aquí en San Lucas capítulo 9 y note lo que dice en versículo 23 a 27 hablando de los requisitos, los requisitos de un verdadero discípulo, los requisitos del discipulado, de un verdadero discípulo. Vamos a ver, escuche bien lo que dice el Señor a sus discípulos en San Lucas capítulo 9 versículo 23 a 27 dice esto, comenzando en versículo 23. Y decía a todos, Jesús está dirigiendo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Por qué? Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Versículo 26. ¿Por qué? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergüecerá el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y le da al Padre la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán, dice, la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, note el contexto, eso es importante. Muchas veces tenemos la tendencia de leer la Biblia demasiado rápido, ¿no? Y le ponemos cheque, 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 leí la Biblia, pero no entendemos ni papá de lo que está hablando. Tenemos que comprender el contexto del por qué Jesús dijo lo que él dio. Ahora, piensen bien conmigo. Ellos habían caminado por tres años con el Señor Jesucristo. Ha sido testigos de absolutamente de todo. De todo. Y Jesús en varias ocasiones le dijo que me voy a apartar de ustedes. Tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir. Y yo no sé por qué, pero a pesar que lo había dicho varias veces, se le pasaba por alto. Ahora, note el contexto de que por qué está diciendo, y yo quiero enfatizar, los requisitos del discipulado. Los requisitos de un verdadero discípulo. Jesús iba a llevar la cruz a favor, ¿no? Del hombre. Y él estaba anunciando, yo voy a ir a la cruz y voy a Jerusalén a morir, ¿no? Acababa de discutir esto con sus discípulos. Ahora, acabo de leer el versículo 23 hasta 27. Vamos a retroceder, por favor. Este mismo capítulo, capítulo 9, del versículo 18 hasta 22. Del versículo 18 hasta 22. Escuche lo que está pasando aquí. Antes que llegamos a ese gran versículo 23, mire lo que estaba pasando del versículo 18 hasta 22. Vamos a leer. Dice, Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Y les preguntó, diciendo a ellos, ¿Quién dice la multitud que soy yo? Él se voltea a sus discípulos y le dice, ¿Quién dice la multitud que soy yo? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que ellos me identifican? Bueno, y los discípulos comenzaron a responder en versículo 19. Y le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que algún profeta del Antiguo Testamento ha resucitado. Él dijo, ok. Versículo 20, Jesús le dice a ellos, ¿Y vosotros? Ustedes que están conmigo, que han caminado tres años conmigo. ¿Quién decís que soy yo? Imaginen que se están mirando unos a los otros y Pedro es el que responde. Pedro dice, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Y Cristo reconoció que Pedro fue el único que dijo exactamente, precisamente, quién él era. Versículo 21. Luego Jesús reconoce que Pedro dice la verdad y ahora por la naturaleza de decir la verdad, todos los discípulos están de acuerdo. Mira lo que dice en versículo 21. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijera nada, que no dijera esto a nadie. O sea, te puedes imaginar. Cristo severamente le dice, no le digas a nadie quién yo soy todavía. Porque había un propósito. Él tenía que llegar a la cruz a morir. Mira lo que dice en versículo 22. Y él lo aclara aquí. Mira, aquí no hay ninguna duda de lo que él dijo. En versículo 22 dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira bien. Está claro. Mira, más claro no canta el gallo aquí. Ellos ya están. Él es bien definitivo en lo que él dice y ellos comprendieron. Ahora, no se olvida, estos hombres que habían caminado con el Señor tres años, personalmente, el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios encarnado que descendió del cielo, caminaron con él, fueron testigos de todo lo que le había hecho. Igual como muchos de ustedes que están en las iglesias y han estado en las iglesias por tres años, cinco años, quince años, veinte años, treinta años, cincuenta años, y todavía aparece que no conocen que él es el verdadero Hijo del Hombre. Ahora, Cristo viene y dice algo diferente, que jamás alguien se había dado cuenta. Ahora, dijo que había otra cruz. ¿Cómo? Otra cruz, sí, hay otra cruz. Escuche bien. Sabemos la cruz donde fue Cristo a ser crucificado. Por ahora, Cristo le está introduciendo a ellos a otra cruz. La cruz que el hombre tiene que llevar por Jesús. Y si una persona quiere seguir a Cristo, tiene que llevar su cruz. No hay opción. No hay opción. Es el requerimiento del discipulado verdadero. Todos reconocemos la cruz donde fue Cristo a morir. Pero la otra cruz es la cual nosotros no queremos llevar. Y esto es lo que él viene a introducir en lo que nosotros nos conocemos y sabemos el verdadero discipulado. Lo que vamos a hacer, y como le dije la última vez, y lo voy a repetir, porque en el discipulado es enseñar, repetir, enseñar, repetir, enseñar, repetir. Porque nosotros somos perezosos y vagos para oír y escuchar. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto en cinco puntos principales. Cinco puntos principales y de cada punto vamos a aplicar, 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 aplicar y aplicar. El punto número uno es los requisitos del discipulado. Punto número uno, los requisitos del discipulado. Esto está en versículo 23. Punto número dos. Ahora comienzan las advertencias. Las advertencias. Punto número dos. La advertencia a los materialistas. La advertencia a los materialistas. Y esto está bien claro en versículo 24. ¿Pero por qué? Porque la tendencia nuestra, escuchen bien, la tendencia nuestra es que nosotros somos, estamos envueltos y perdidos en consumurismo, materialismo. Eso es lo que nos llama la atención y estamos apegados a eso. Al punto que excluimos al Señor Jesucristo. Punto número tres. La pregunta dirigida al materialista. La pregunta dirigida al materialista. ¿Y quién es el materialista? Nosotros. Esto está en versículo 25. Punto número cuatro. El juicio del materialista. Ahora viene un juicio. El juicio al materialista. ¿Mirá? Del materialista. Tú tienes que, mira, hay consecuencias por cada decisión que tú y yo tomamos. Esa es la realidad. Ahora, nosotros no queremos pagar la papa, no queremos pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Queremos evitar las consecuencias. Pero así no, así, así no es que funcione la vida. Entonces, aquí en punto número cuatro. El juicio del materialista. Y esto está en versículo 26. Y luego, el quinto punto, el último punto, aquí es la recompensa del discipulado. La recompensa del discipulado, el reino de Dios. Y esto está en versículo 27. Ahora, vamos a regresar al punto uno. Y ya te dije que estamos repitiendo unos conceptos con un propósito de aplicación. Repito. Estamos repitiendo ciertos conceptos con el propósito de aplicación. Porque ahora tú tienes tarea. Ahora tú tienes que aplicar estas verdades. ¿De qué te vale estar sentado con los brazos cruzados escuchando algo? Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y nunca lo aplicas. Eso no tiene sentido. Debajo, punto número uno, vamos a tratar este punto. Primeramente, hablando de la cruz. Segundo, la negación del ego, de nuestro ego, ¿no? Y la muerte de nuestro ego, ¿eh? Si vamos a llegar a entrar en un verdadero discipulado. La razón por la que los discipulados fallan, la mayor parte del tiempo, es porque nosotros nunca hemos entregado, nunca hemos negado, nunca hemos le dado muerte a nuestro ego. Ahí está el problema. Nosotros nacimos en un mundo, somos criados en un mundo, somos educados en un mundo, donde todo que nos rodea es yo, 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 yo. Ahora, el discipulado tiene tres requisitos específicos para la persona que quiere seguir a Jesús. Ahí está la pregunta. ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿En serio? Ya todo el mundo dice eso. Pero cuando llega el momento donde tú tienes que aplicarlo, de, ah, quizás no. Y ahí es donde se convierte la mayor parte de la gente de la iglesia es en una bola de santulones, una bola de santulones, una bola de religiosos. Ahora, vamos a regresar al versículo 23, en San Lucas capítulo 9. Y Jesús hablando, y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese, nieguese a sí mismo. Ese es el primer paso. Tome su cruz cada día. Ese es el segundo paso. Y tres, sígame. Note las tres cosas aquí. Yo voy despacio, repitiendo, a dejarlo al punto de aburrimiento. Porque esto no penetra. Número uno. La persona tiene que negarse a sí mismo. Y eso no es algo natural. No es natural. Nacimos y somos criados en un mundo donde todo rodea alrededor de nosotros. Todo es yo, 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 mi, mi, mi. So, anegarnos no es algo natural. Es algo espiritual. La anegación no viene natural. Tú creas un hijo, ¿ves? Y lo tiene engreído. Y el hijo llora, y recién nacido llora, y mami viene y lo agarra. Los padres vienen y lo agarra. Y él, ahora, él no puede razonar. Él no puede hablar. No te puede explicar las cosas. Pero él sabe que cada vez que llora, esto funciona. Necesita que le cambie los pañales. Él llora y sabe que a alguien le va a cambiar los pañales, ¿no? Él tiene hambre, llora y sabe que a alguien le va a dar de comer. Él entiende lo menos. Instintivamente, él entiende eso. Pero con el tiempo, él va desarrollando esta idea que todo rodea alrededor de él. La negación no es algo natural. La negación es algo espiritual. Y es una lucha que tú y yo tenemos que pelear. Esta es una buena batalla que tú y yo tenemos que pelear. Escuche bien. La primera cosa es negación. La persona tiene que negarse a sí mismo. La segunda cosa es la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días. Tomarla todos los días. Escuche lo que estoy diciendo. Esta es una decisión diaria. Diaria. Este no es... Mira, sucede el problema de la iglesia hoy en día. Que la mayor parte, si es que son honestos, ahora te vas a molestar, te vas a molestar. Yo comprendo eso. Yo no tomé esto personal. No lo tomo a pecho, no lo voy a personalizar. La gente se molesta conmigo, se enojan conmigo. Yo entiendo todo eso. Pero yo voy a dormir como un bebé en la noche. Yo voy a roncar y yo voy a estar contento. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente que asiste a la iglesia básicamente son domingueros. Domingueros. Van por dos horas y creen que han hecho algo grande. La Biblia nos llama a nosotros a tomar nuestra cruz diario. Cada día. Y nosotros creemos que estamos tomando nuestra cruz. Ay, tengo que ir a la iglesia el domingo por dos horas. Ay, Dios mío. Perdón. Perdón. Lo que tenemos en la iglesia hoy son domingueros. Gente que pretende ser lo que no son. Entonces, ahora, el segundo requisito es la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días. Tercero. La persona debe seguir a Jesús. Mira, la gente sigue en la iglesia, sigue en el pastor, sigue en la denominación, siguen las creencias de la iglesia, siguen todo menos a Jesús. Tú puedes estar en la iglesia por tres horas, cinco horas, el domingo medio y nunca tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con la gente. Mira, tú sabes que mucha gente los domingos vienen para hablar de adorar a Dios, cantan para... Hacen todo menos adorar a Dios. Es un show. Ahora que yo quiero llegar aquí, aquí está la aplicación y aquí está la tarea. Punto número uno. La persona tiene que negarse a sí mismo. El hombre tiene la tendencia, la tendencia de ser indulgente consigo mismo y hacer exactamente lo que le place. Esa es la realidad. Todos nosotros tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia, ¿ves? De tomar, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y ser un indulgente conmigo mismo, ¿no? Y hacer lo que me le place o lo que me da la gana. La otra cosa es, el creyente no debe ser indulgente consigo mismo. No lo debe de hacer. Pero otra vez, no viene... Mira, ser un indulgente con uno mismo es natural. Lo espiritual es ser completamente lo diferente. Porque la vida de un creyente verdadero es una vida sacrificial. La otra cosa, somos indulgente con nuestro confort. Nuestro confort y comodidad. Nos encanta que todos estemos cómodos. La prioridad no es uno que yo siempre esté en un estado de confort y comodidad. Esa es la tendencia nuestra. También, somos indulgente con nuestros desengaños. Nuestros desengaños y nuestras tentaciones. Somos expertos en eso. Con nuestros engaños y tentaciones. Somos expertos con eso. También, somos indulgente con nuestros complots y nuestras intrigas. Con nuestros complots y nuestras intrigas. ¡Uh, cómo nos encanta un buen chiste! Y cómo que no podemos desquitar con alguien más. También, somos indulgente con nuestro orgullo y nuestras jactancias. Con nuestros orgullos y con nuestras jactancias. ¡Uh, somos expertos en esto! También, somos indulgente con nuestras reacciones y perturbaciones. Con nuestras reacciones y perturbaciones. Yo tengo derecho de reaccionar y de quitarme con cualquier persona y estar perturbado con cualquier persona. Pero Dios guarda si alguien reacciona con cualquier persona. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, escuche bien. El creyente no debe ser indulgente consigo mismo, con su confort y con su comodidad. Con sus complots y sus intrigas. Con sus desengaños y sus tentaciones. Con su orgullo, con su jactancia. Con sus reacciones y sus perturbaciones. Ahora, es aquí donde, aquí está la tarea. Escuche bien. Escuche muy cuidadosamente. Aquí está su tarea. Donde tú lo tienes que cumplir. Número uno. Identifica. Escuche bien. Identifica específicamente las áreas donde tú has sido indulgente consigo mismo. Identifica específicamente las áreas donde tú has sido indulgente consigo mismo. Ahora, escuche bien. El problema es que no es honesto contigo mismo. Si tú eres indulgente contigo mismo, no vas a ser honesto. Entonces, típicamente, cuando tú te fijas en el espejo, se supone que usted ve su reflejo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Tú ves tu reflejo, ¿no? Pero, porque muchas veces somos tan engañados nosotros mismos, no vemos todo claro. Vemos, como dijo el apóstol Pablo, a través de un espejo oscuro. Esta tarea requiere, para aplicar el discipulado, otra persona en tu vida. Alguien que te conoce bien y alguien que no te tiene miedo de decirte la verdad. No busque un amigo muy fiel contigo, porque él o ella está ciego, porque ya le cae bien a ella y está como eres. Esposo. Busca una esposa. Busca tu esposa que te diga la verdad en la cara. Que ella sea el espejo, no el espejo que está en la pared. Hijo, hable con tu padre, no con tus amigos. Hija, hable con tu padre, no con tus amigas. Hable con alguien que es maduro y te ama lo suficiente decirte la verdad sin condenarte, pero señalarte las cosas que tú, que eres indugente y tú tienes que cambiar en tu vida. Porque el egoísmo, ves, ves, es algo contaminoso y es algo feo. Escuche bien. Entiende la tarea. Busque una persona que es maduro. Porque muchas veces la tentación, mira, no me lo he dicho. Muchas veces la tendencia, la tendencia de los hombres es no ser honesto consigo mismo. Y esta tarea requiere que te sientes juntamente con tu esposa, con alguien maduro, ¿no? Que puede identificar estas seis áreas para poder dar respuestas honestas. Número uno. Identifique específicamente las áreas donde tú has sido indugente consigo mismo. Dos. Identifique específicamente las áreas donde tú has sido indugente con su confort y comodidad. Excluyendo, excluyendo, excluyendo a los demás. Tres. Identifique específicamente las áreas donde tú has sido indugente con sus desengaños y tentaciones. Con sus desengaños y tentaciones. Ahora vamos a descubrir que tenemos que aplicar, aplicar el discipulado, ¿no? Ser enfrentado, confrontado, encarado con la verdad de nosotros mismos. Todos nosotros necesitamos ayuda. Número cuatro. Identifique específicamente las áreas donde tú has sido indugente con sus propios complots y intrigas. Complots y intrigas. Emplocando a un sinfín de otras personas. Tuve que cubrir muchas cosas de ti mismo. Número cinco. Número cinco. Identifique específicamente las áreas donde tú has sido indugente con su orgullo. Con su orgullo y su jactancia. Con su orgullo y su jactancia. ¿Está captando la idea? Número seis. Sea, mira, identifique específicamente las áreas donde tú has sido indugente con sus reacciones y perturbaciones. Sus reacciones y perturbaciones. Ahora, debajo de estas seis categorías tú tienes que ser específico, 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 específico y específico. Tú necesitas a alguien que sea suficiente maduro, que te ama, pero te va a decir la verdad. No alguien que te ama y te tiene temor y miedo de decirte la verdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos gente que nos rodea, que nos rodea, que son cobardes, no te atreven a decir la verdad, pero también son ciegos a tu persona. Vos ya eres ciego a tu propia persona. ¿Me estás escuchando? Vos ya eres ciego a tu propia persona. Si tú vas a madurar y vas a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, tú tienes que aclarar estas seis áreas en tu vida. Y esta es la razón que yo he visto en 40 años, porque la gente asiste en la iglesia, pero nunca se convierte en verdaderos discípulos del Señor. Esto es importante de comprender y captar si tú vas a ser transformado a la imagen del Señor. Porque ¿sabes qué? La salvación implica, es explícitamente, que uno es transformado completamente, no pasamente. Haz tu tarea.